Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hugo Rodríguez admite la dura prueba del club Santos ante Querétaro. El equipo de Santos Laguna ha iniciado con su semana de preparación de cara al partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro. Tras el entrenamiento de este martes en sus instalaciones, el defensor Hugo Rodríguez afirmó en conferencia de prensa la peligrosidad del rival que tendrán en el siguiente partido, con el objetivo de lograr el triunfo frente a su afición. Viene cerrando muy bien. Pensamos que será un partido muy complicado, por lo que no nos debemos confiar. No estamos en una situación para hacerlo. Tenemos que obtener los tres puntos. Esperamos un partido muy difícil, destacó. Señaló que ante Rayados se logró una importante la victoria por todo lo que significó, por el mal paso que llevábamos, por perder puntos en casa, la posición en la tabla. Gracias a Dios se dio el resultado. Ahora tenemos que pensar en Querétaro, en ganar y hacer más fuertes en el Estadio Corona, pensando en terminar de la mejor forma el torneo para entrar a la fase final. Observó que hay que ver hacia adelante. Ahora, como bien dicen, tenemos que pensar en Querétaro, en ganar acá en casa, en hacer más fuertes acá y poder terminar de la mejor forma el torneo, para después mentalizarnos en tener una buena liguilla, apuntó. Rodríguez indicó que Santos mejoró mucho en el tema defensivo en el duelo contra Monterrey, donde se sintió muy bien junto a sus compañeros Félix Torres y Óscar Manzaneres. Santos Laguna inició este martes la preparación en el TSM, con miras al próximo duelo ante el Querétaro, programado para el próximo domingo a las 19 horas en el Estadio Corona. Este miércoles se entrenará igualmente por la mañana, todavía con la ausencia de los seleccionados Carlos Acevedo, Omar Campos y Alan Cervantes. Por otro lado, ¿Mudo Aguirre ya trabaja en cancha? ¿Se acerca su regreso? El equipo de Santos Laguna se juega a sus aspiraciones de disputar la ronda de reclasificación en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Gallos Blancos de Querétaro en la actividad de la jornada 16. Luego de su regreso al campamento del club, el delantero Eduardo Mudo Aguirre ha comenzado a ilusionar a la afición de los guerreros ante un posible regreso a las canchas de cara a la fase final. En sus redes sociales oficiales, Santos Laguna compartió la postal donde se aprecia al ofensivo mexicano realizando trabajo en cancha con intensidad en compañía del preparador físico, acompañado con el siguiente mensaje. Tic Tac, Tic Tac, escribió junto con el emoji del reloj de arena y la flecha con la palabra pronto. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará mantenerse en los puestos directos de repechaje en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX al recibir la visita de los Gallos Blancos de Querétaro en la actividad de la jornada 16. Por último, Santos Laguna coloca dos jugadores en el once ideal de la Liga MX. La jornada 15 dejó buenas sensaciones en Santos Laguna con el triunfo sobre el Monterrey, pero también a dos de sus jugadores en el once ideal de la Liga MX, Félix Torres y Omar Campos. El seleccionado nacional ecuatoriano Félix Torres, que recientemente cumplió 100 partidos con Santos Laguna, fue sobresaliente por sus siete balones recuperados en el primer cuarto de cancha, con lo cual se colocó como el segundo mejor futbolista en este rubro en dicha jornada anterior. Además, la solidez que mostró en la primera línea Santista fue fundamental para contrarrestar a la ofensiva regiomontana, siendo un buen regreso luego de varios partidos en los que lució titubeante. Por lo que respecta a Omar Campos, defensa lateral que se encuentra concentrado con la selección mexicana de cara al partido de preparación contra Estados Unidos, tuvo una aportación sobresaliente, sobre todo al ataque. El canterano se distinguió por su desempeño en todo el sector izquierdo, por donde causó bastante daño a la saga de rayados, siendo el cuarto jugador con mayor cantidad de centros por izquierda acertados, con un total de 13.